Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver las masas de aire, diferentes masas de aire que afectan a la península ibérica y también situaciones atmosféricas, situaciones de mapas del tiempo. Empezamos por esta imagen en la que se representan las principales masas de aire. En este vídeo podemos ver cómo tenemos masas de aire tropicales, que son las que vienen desde latitudes más al sur, de donde está la península ibérica, la tropical marítima y la tropical continental, masas de aire polares, unas son polares marítimas, otras son polares continentales, y por último, masas de aire ártica. Aunque aquí diferencia ártica marítima y ártica continental, vamos a quedarnos solo con la ártica, masa de ártica marítima, porque la ártica continental, esa flecha que aparece, debería, bueno, podría ponerse un poco más al norte que donde está Escandinavia, donde está Nuremberg y Suecia, pero bueno, para simplificar, dejamos una masa de aire solo, la ártica. En este caso, masa de aire ártica marítima sería originaria, viene de la cubeta ártica, viene del polo norte. Es muy fría, es una masa de aire muy fría, es una masa de aire de un conjunto de partículas de vapor de agua que tiene las mismas características, de humedad, de cantidad, en definitiva, son parecidas. Por tanto, es una masa de aire fría y de escasa humedad, pero que en su recorrido hacia la península, hacia la península ibérica, hacia donde la encontramos, ¿qué es lo que ocurre? Que se va recalentando por la base y se humede. Quiere decir que conforme va hacia el sur, la temperatura va subiendo levemente, por tanto, esa masa de aire que es fría, pero que no es muy húmeda, termina consiguiendo humedad y también consigue algo más de calor. Por tanto, cuando esa masa de aire llega a la península ibérica, produce, bueno, facilita que haya nevadas y temperaturas inferiores a las normales. Afecta a la península ibérica no en gran cantidad, quiere decir, afecta la zona más bien del norte y altas altitudes, quiere decir, y montañas del Pirineo o montañas de la cordillera cantábrica, principalmente. Como hemos dicho, la masa de aire ártica continental la vamos a omitir, porque aquí la flecha que aparece junto a la de, por la continental, y la vamos a omitir para no complicar, porque se podía establecer que esa masa de aire viene de Suecia, de Noruega, pero hay autores que no lo establecen ahí. De todas maneras, con la masa de aire ártica, marítima, vamos bien. La siguiente, ¿cuál sería? Serían las masas de aire polares, tanto marítimas como continentales. Por un lado, las masas de aire polares, ¿de dónde vienen? Pues vienen también de latitudes altas, vienen de la zona de Groenlandia o incluso también de la zona del Atlántico Norte. Cuando vienen del Atlántico Norte, son masas de aire que vienen acompañando a una borrasca que se ha descolgado, una borrasca que está un poquito más al sur. Pero en origen, esa masa de aire es una masa de aire fría. Empezando por la polar marítima, pues es originaria, viene del Atlántico Norte, es inicialmente fría y en su recorrido hacia el sur se recalienta y se humedece. Recordamos, conforme la latitud va más cerca del ecuador, la temperatura es más alta, es algo más alta. Por tanto, esa masa de aire va cogiendo algo de calor y en su recorrido por el océano va cargándose de humedad. Por tanto, esa masa de aire origina normalmente fuertes tormentas. Por otro lado, tenemos la masa de aire polar continental, que sería la flecha que viene de la zona de Rusia. Rusia. Esa masa de aire es originaria del continente europeo, de Rusia, y surge a partir de un anticiclón térmico que se forma en invierno, de un exceso de frío continuo en una misma zona. Ese frío continuo en una misma zona hace que las temperaturas sean cada vez más bajas. El aire frío pesa más que el aire caliente y es una situación que se va consolidando durante semanas, semanas y meses. Por tanto, es algo que llega a estar durante mucho tiempo en esas latitudes, ahí por la zona de Polonia, Rusia y aquellos lugares. Esta masa de aire, ¿cómo es? Es fría y es seca. Es seca porque viene de continente, viene de tierra. Cuando viene de tierra es seca. Así que en su recorrido conserva estas características y produce un tiempo frío y sobre todo situación anticiclónica, soleado. Ahí más bien una situación soleada. Puedo ocurrir, como ha pasado durante el principio de este año 2021, que se ha unido una masa de aire polar continental, que estaba en la península ibérica, con una borrasca de origen tropical, la famosa borrasca filomena, que ha metido una masa de aire húmeda y cálida en la península. En ese contraste se han producido las nevadas. Esa borrasca traía lluvias y como las temperaturas de la península ibérica eran bastante bajas, en lugares con temperaturas inferior a cero grados, ha nevado. Por último, tenemos las masas de aire tropicales. Estas masas de aire vienen de una latitud más al sur de donde estamos nosotros, más al sur de la península ibérica. Por un lado tenemos las masas de aire tropical marítima. La masa de aire tropical marítima se origina en el Atlántico. El Atlántico, una latitud más al sur de donde estamos nosotros. Se originan tanto en las zonas de las Islas Azores o incluso zonas más al sur, zonas más cercanas al trópico. Esta masa de aire en su recorrido hacia el norte se enfría ligeramente por la base y se estabiliza. Es una masa de aire calia y húmeda que llega a enfriarse mínimamente. ¿Y a qué da lugar? Da lugar a temperaturas altas en verano o suaves en cualquier época del año. La masa de aire tropical continental, esta masa de aire viene del norte de África, viene del Sahara. Y se caracteriza porque en estas zonas se producen temperaturas muy elevadas, entonces trae un aire más caliente y más seco. Y sobre todo, estabilidad. Y provoca olas de calor. Bueno, importante que sepamos también los vientos. En un mapa del tiempo podemos ver si los vientos son fuertes cuando las líneas, las isobaras, están más juntas. Cuando están más juntas, quiere decir que el viento es fuerte. En la zona inferior de la imagen, lo que sería el norte de África, las isobaras aparecen bastante separadas. Por tanto, en ese lugar estaría, en aquel momento, en ese momento, estaría en una situación de calma, de poco viento. En cuanto a situaciones, situaciones meteorológicas, pues podemos ver la siguiente. Esta situación es una situación anticiclónica. Aquí tenemos el anticiclón de las Azores. Viene aquí la fecha, el 9 de noviembre del 2005. Vemos el anticiclón de las Azores, un potente anticiclón con 1.040 milibares. Situado al oeste de la península ibérica, en el océano del Atlántico, en la zona de las islas Azores. Este anticiclón, ¿qué trae a la península ibérica? Sobre todo, trae un tiempo estable. Trae un tiempo de calma, días soleados. ¿El viento, de dónde procede? Pues, vamos a centrarnos en la zona de Andalucía. Pues sería un viento más bien del noreste, viento del nordeste, tirando hacia Levante en algunos lugares. Por tanto, situación de estabilidad. Sol y, para esta época del año, que es noviembre, como pone arriba la imagen, una situación más de calor. De calor. Esta segunda, ¿qué tenemos? Tenemos una abvención del noreste. Quiere decir, una masa de aire polar continental. ¿Cómo sabemos que la masa de aire es polar continental? Las isobaras, las líneas, esas líneas, ya nos indican el viento por dónde va. Ahora simplemente hay que saber si va para un sentido o para otro sentido. Si el viento es un viento del noreste o es un viento más bien del, bueno, del oeste. Podemos ver cómo el anticiclón y la borrasca canalizan esa masa de aire, que es una masa de aire polar continental, una masa de aire siberiana. Por tanto, viento del noreste. Situación de, normalmente, bastante frío. Aquí vemos la imagen, 1 de diciembre de 1980. Por tanto, estamos en invierno. Bueno, invierno, estamos en una situación climática ya en un otoño avanzado, pero bastante frío. Otra situación, esta situación de estabilidad también. Aquí no hay perturbaciones, no hay nube. ¿Qué nos encontramos? Encontramos un anticiclón de la isla de Azores que se encuentra bloqueando toda esa familia de frentes, todos esos frentes, frente cálido, frente frío, otro frente cálido, otro frente frío, se encuentra bloqueando esos frentes. Entonces, recordamos que los frentes van siempre de oeste a este, ¿vale? De oeste a este en su recorrido en el hemisferio norte. Así que esta situación del tiempo atmosférico lo que daría sería en la península ibérica, ¿vale? Donde estamos nosotros, en España, daría una situación de estabilidad, de sol. Vientos, pues los vientos serían más fuertes en la zona del oeste de la península ibérica, la zona de Portugal. Serían un poquito más fuertes en la zona de cerca de Lisboa, Portugal. Serían unos vientos del oeste, algo, bueno, un poco con más importancia. ¿Otra situación? Pues tenemos una situación de inestabilidad, borrascas. Aquí tenemos una borrasca al sur de Groenlandia, otra borrasca frente a las costas de Irlanda y una tercera borrasca en la parte noroccidental de la península ibérica, ahí la zona de Galicia. Y además tenemos un anticiclón al sur, sería el anticiclón de las Azores, que está situado, está un poquito en una latitud más al sur, está enfrente de las Islas Canarias. ¿Qué tiempo tenemos? En la península ibérica, en la península ibérica tenemos una situación de lluvia, de tormenta, de viento. Pues están las isobaras ligeramente juntas, entonces viento sobre todo en la fachada occidental de la península, viento algo más fuerte. Así que situación de inestabilidad, situación de lluvia y tiempo inestable. En las Islas Canarias, el tiempo, ¿cómo será? Pues será un tiempo diferente, tenemos una situación más de calma, vemos que las líneas, las isobaras están muy separadas, así que el tiempo es más estable en las Islas Canarias. Temperaturas altas, temperaturas para esa época del año, pues será unos 25-26 grados en las Islas Canarias. Y estabilidad, hay poco viento. Esta imagen tenemos una avesión del oeste, por tanto trae una masa de aire polar marítima. ¿Cómo sabemos el viento de dónde viene? Y la masa de aire, ¿cuál es? Las mismas líneas, las isobaras, nos marcan ese viento de dónde puede ser. Así que el viento o es del noroeste, o este noroeste, o es el viento del otro lado, del este o del sureste. ¿Cómo sabemos el viento de dónde viene? Porque las borrascas, la borrasca gira el viento en contra de las aguas de reloj. Así que si vamos dándole vueltas a la borrasca, en contra, en contra, vamos dándole vueltas, terminamos averiguando que el viento viene del oeste, del noroeste. Esta situación es una situación de inestabilidad, de lluvia, nubosidad y chubascos. Vemos una familia de frentes, frente ocluido, después un frente frío, frente cálido, en el norte de Marruecos, y otro frente frío en la fachada atlántica de Marruecos y las islas canarias. A su vez tenemos otro frente frío que está acechando la península ibérica. Al sur, un anticiclón, el anticiclón de las Azores, que está en una latitud mucho más al sur. Pues esta situación de inestabilidad. Por este lado tenemos una advención del norte, una masa de aire ártica, una masa de aire que viene ahí de la zona del Ártico, de altas latitudes. Por tanto, aire frío y nevadas. Aire frío y nevadas en las cumbres y temperaturas bajas, sobre todo en la mitad norte de la península ibérica. Las líneas, como hemos dicho antes, las líneas, las isobaras nos marcan de dónde viene el viento. Esta advención es una advención del suroeste. Aquí podemos ver una familia de frentes, frente cálido, frente frío. Otro frente cálido en las islas británicas y al sur de ese frente cálido tenemos un frente frío. Una borrasca no muy profunda que acecha la península ibérica. En otro lado tenemos un anticiclón en la zona de Centro Europa, en Alemania hay un anticiclón. El viento, ¿de dónde viene? El viento de la península ibérica es un viento que viene del sur-oeste. Sur-oeste. Por tanto, una masa de aire más bien cálida, una masa de aire tropical marítima. En este mapa del tiempo podemos ver cómo hay una advención de una situación climática en la que hay un anticiclón. En Centro Europa, afecta a Francia, que está canalizando un viento del noreste, sobre todo en la zona de Cataluña. Más al sur, la mitad sur, en una situación más estable están las isobaras más separadas, entonces el flujo de viento es menor. Tenemos en las islas Azores, en frente de las costas de Portugal, una borrasca con una familia de frentes. Frente frío, frente cálido, otro frente frío y finalmente, en frente de las costas de Irlanda, tenemos un frente cálido. Por tanto, aquí afecta, en parte, sobre todo a la mitad norte, un anticiclón térmico europeo, situación de temperaturas frías en invierno.